Como ya es costumbre, en los últimos años la NFL nos tiene una doble tanda de lunas por la noche para iniciar la temporada. Esto lo hace la NFL porque la cadena ESPN, como sabemos, tiene un partido todos los lunes, pero la semana 17, por cuestiones del calendario, que ya se acabó la temporada, y que la NFL le gusta que la última semana acaben todos los partidos del mismo día, pues ESPN no puede tener partido el lunes, en la semana 17. Por eso es que la primera semana le da un doble partido para compensar eso. Y en esta ocasión tenemos dos buenos partidos, dos partidos que tal vez muchos piensen que están muy disparejos, por uno porque es un equipo que verdaderamente su roster es más talentoso, en el caso de Pittsburgh contra Gigantes, y después otro en el caso de Titanes contra Denver, este más que por diferencias en el talento del roster o el éxito que tuvo Tennessee la temporada pasada. Pero para este video nos enfocaremos en el primer partido, en el Pittsburgh contra Gigantes, vamos a analizarlo, el frente a frente, todo como lo hace el doctor NFL, ya saben, y al final les vamos a decir obviamente quién gana, así como algún consejo de apuesta que sea interesante para ustedes. Si checaron mi video de las predicciones y pronósticos de la conferencia americana, ya sabrán que tengo este equipo de Pittsburgh para ganar la conferencia americana y pelear por el Super Bowl. Es un equipo que yo los últimos cuatro años lo he tenido en la final de la conferencia americana, y no, no le voy a Pittsburgh, no soy fanático de Pittsburgh. De esos cuatro años solo me quedaron bien en uno, que fue en el 2016. Sabemos que en el 17 perdió en el divisional contra Jacksonville, y bueno, en el 18 la final de la conferencia fue Patriotas-Kansas City, y en el año pasado Tennessee-Kansas City. Entonces, este equipo de Pittsburgh me ha quedado más leso, y por una u otra cosa, ya sea porque han tenido lesiones en los play-offs, o lo más notorio es la disfuncionalidad que se dio en el equipo los últimos años, con la situación del contrato de Le'Veon Belli, la diva, y el drama que hacía Antonio Brown. Pero es un equipo de Pittsburgh que es muy talentoso, que ha sido muy talentoso en la ofensiva, y que le faltaba un poco a la defensa, a diferencia de otros años. El año pasado, ya que tenían un muy buen roster, ya que tenían la defensa para equipararse o equilibrarse con la ofensiva, sufren una lesión Big Ben, se vienen abajo, a pesar de eso fueron muy competitivos todo el año, y quién sabe, a lo mejor se hubiera jugado Big Ben, tal vez se hubieran llegado muy lejos de los play-offs. Pero este año, si todo se mantiene normal, si no hay ninguna lesión muy catastrófica, yo creo que Pittsburgh, junto con Baltimore y los Bills, son de los mejores rosters de la conferencia americana. De esos tres me inclino más por Pittsburgh, por la defensa, creo que tiene mejor talento en cuanto a que tiene un jugador excelente en cada posición. Es decir, en cada línea de la defensa tiene un gran jugador, en la línea defensiva tiene a Cameron Hayward, y en los profundos tienen, aparte de Minka Fitzpatrick, a Joe Hayden, que ya está un poco veterano, pero sigue siendo muy bueno. Entonces este año tengo a Pittsburgh, la verdad, muy muy alto en mis predicciones, en mis pronósticos, al igual que creo que van a ser muy buen equipo. Y del otro lado tenemos un equipo de los gigantes que, como les mencioné en el video de los pronósticos de la conferencia nacional, muchos han criticado a David Gettleman por el trabajo que ha hecho, notoriamente lo han criticado por el trato que hizo el año pasado al cambiar a Odell Beckham a los Browns. Yo la verdad creo que es lo mejor que le puede haber pasado a los gigantes, sé que tal vez los fanáticos de los gigantes y los fanáticos de la NFL en general no van a estar de acuerdo conmigo porque tienen muy valorado a Odell Beckham. Déjenles digo que es un mal receptor, es un receptor promedio, preferiría mucho exponer encima de él. Y obtuvieron un buen jugador a cambio. Además, obviamente, de los jugadores que obtuvieron, tuvieron la primera selección de los Browns el año pasado y gracias a eso seleccionaron a Dexter Lawrence, que ahorita es un baluarte muy importante de la defensa. Pero más que toda esta situación que se presentó con Odell Beckham, yo creo que lo que más han criticado de Gettleman, el frente general de los gigantes, fue que haya seleccionado a Daniel Jones. Sé que muchos no estaban muy de acuerdo. Algunos fanáticos y la gente de la NFL, inclusive, preferían a The Wayne Haskins, hágame el favor. Yo para mí, en esa camada de corebacks, el mejor por mucho era Daniel Jones. Tuvo una gran escuela con el coach de corebacks de Peyton Manning. Y el año de novato en algunos momentos lo demostró. Sé que tuvo muchas intercepciones, pero la verdad, a pesar que su línea ofensiva era muy mala, jugó bien. Y obviamente la lesión de Sakon Barkley, que estuvo fuera mucha parte del año. Su grupo de receptores se vio sumamente diezmado. Se lastimó Shepard. Golden Tid estuvo entre lesionado y suspendido. Su mejor receptor fue de Slayton, que fue una selección de quinta ronda. Entonces, creo que si Daniel Jones tiene este año todas sus armas ofensivas y la línea ofensiva puede mantenerse promedio, creo que va a tener un muy buen año. Los gigantes creo que están a uno o dos de ser muy competitivos, ya verán. Este año, a pesar de que van a tener un mal récord, no creo que sea tan malo como el pasado. Pero sí van a ser, como les decía, una pedrita en el zapato. En este partido, para ya entrar más a detalle, más en el análisis, me gustaría primero comenzar analizando la ofensiva de Pittsburgh contra la defensa de los gigantes. Cómo está de frente a frente. La ofensiva de Pittsburgh tiene grandes armas ofensivas. Si hay un equipo que se puede considerar la fábrica de receptores en la NFL, es Pittsburgh, por mucho. Desde hace muchos años. Nada más les voy a mencionar algunos de los que fueron muy buenos con Pittsburgh. En algunos casos se fueron y ya no fueron tan buenos, pero se los voy a mencionar. Es Antonio Holmes, Mike Wallace, Emmanuel Sanders, Antonio Brown, Ahorita Juju Smith-Schuster, James Washington, Deontay Johnson. Es decir, como pueden ver, grandes receptores que se fueron a otros lugares. Algunos como Mike Wallace no lo hicieron, otros como Emmanuel Sanders siguen jugando. Pero Pittsburgh es grande, grande en seleccionar receptores. Y este año tienen un buen grupo de receptores. Tal vez no tienen a alguien fabuloso. Sé que Juju Smith-Schuster nos dio algunos destellos en el 2018. Pero como equipo o como grupo de receptores me gusta mucho. Además tiene una buena línea ofensiva. Creo que ahí el único punto débil es el tackle derecho, que para este partido ni siquiera sabe cuál de los dos va a ser. David de Castro no va a jugar. Entonces siento que si los gigantes tuvieran el pass rush, la presión, los jugadores en la línea defensiva para poder explotar esa debilidad, sería algo muy a favor de ellos, pero no lo tienen. Entonces Pittsburgh con su gran arsenal ofensivo y con James Conner, creo que van a poder anotar muchos puntos. Y como les mencionaba, gigantes, a pesar que tiene buenas piezas como Dexter Lawrence, Blake Martínez, un gran linebacker de Green Bay que firmó en este año, siento que no tienen en verdad esas estrellas, ese talento que los haga destacar contra equipos como este. Tal vez su mejor pass rush sería Marcus Golden, porque Dexter Lawrence no aporta mucho a la ecuación de presión al quarterback. Entonces, gracias a que los gigantes no van a poder explotar la única debilidad de Pittsburgh, que es el lado derecho de su línea, creo que los estrellas van a poder anotar muchos puntos. Y del otro lado de la moneda, es decir, la ofensiva de gigantes contra la defensa de Pittsburgh. Creo que la ofensiva de gigantes no le piden nada a la de Pittsburgh. Sé que obviamente me gustaría más tener el grupo de receptores de los Steelers y de las cerradas, pero el que tiene a Daniel Jones no se queda atrás. Golden Tate, Shepard, Slayton, Evan Ingram y por supuesto, Saucon Barkley son excelente ayuda para Daniel Jones. Yo creo que la única forma en la que podrían ganar este partido sería correr 30 a 35 veces el balón. La única debilidad que le veo yo a la defensa de los Steelers es su grupo de linebackers interiores. Devin Bush, la primera selección del año pasado de Michigan, jugó más o menos bien la mitad de la temporada. Al final ya bajó mucho. Fuera de Mika Fitzpatrick no tienen un safety bueno que les ayude mucho para la carrera. Entonces creo que esa es la única debilidad en una defensiva de Pittsburgh, que para mí es la mejor del NFL. Y lo podrían explotar muy bien con Saucon Barkley. Recordemos que ahora Jason Garrett es el coronador ofensivo. Entonces, él tuvo muy buenos años con corredores de Dallas, con DeMarco Murray, inclusive hasta con Marion Barber, muy al principio de la década pasada. Y por supuesto, ahora más reciente con Ciclielo. Entonces, si Garrett es un plano ofensivo en el que involucra mucho a Barkley, creo que Gigantes podrá tener una oportunidad. Pero como les mencionaba, es tanta la falta de estrellas, de jugadores que puedan presionar a Big Ben del lado defensivo de los Gigantes, que creo que Pittsburgh se va a ir muy arriba en el marcador. De hecho, este partido lo veo muy similar al que acabamos de presenciar de Houston contra Tejanos, que ahí la primera mitad se podría poner parejo. No me sorprendería que la primera serie o dos Gigantes sacara ventaja. Pero ya después, en el momento que Pittsburgh se despegue una o dos anotaciones, van a tener que dejar de correr el balón los Gigantes y van a tener que empezar a pasar, que es ahí cuando podría aprovecharse la defensa oportunista de Pittsburgh, de Daniel Jones. Entonces, creo que gana Pittsburgh. Les digo, va a ser un partido ahí competitivo y cerrado dos o tres cuartos. Y al cuarto cuarto, creo que se despegaría Pittsburgh sin ningún problema. En el lado de las apuestas, la línea de apuestas ha estado fluctuando entre menos cinco y medio y menos seis y medio, dependiendo de dónde compren la línea. A pesar de que Pittsburgh creo que va a ganar, no creo que haya una sorpresa. No me gustaría mucho que apostaran a la línea de los puntos, a la línea de apuestas. Siento que hay otras opciones en la semana, muy buenas opciones el domingo. Pero si quieren a fuerza apostar con los puntos, definitivamente yo prefiero tener seis puntos en contra con Pittsburgh a tener seis puntos a favor de Gigantes. Creo que este partido, Pittsburgh lo va a ganar por una anotación. Al final me da ahí un poco de miedo que pase como en el partido de Houston contra Jefes. Les digo que va a ser muy similar. En el que ahí los gigantes metan siete, diez o catorce puntos basura que pueda hacer que perdamos la apuesta. Donde sí me gusta mucho es en Pittsburgh, la línea de dinero. Creo que si juntan Pittsburgh con otros equipos, les va a poder poner un buen parlay. Y como les dije en el video de las apuestas, de mi apuesta de la semana, Pittsburgh en el teaser es fabuloso porque los bajaría de menos cinco y medio o menos seis puntos que está a cero puntos. Entonces, con que ganara Pittsburgh, cubriría en esa apuesta. Y en el lado de las altas bajas, no me gusta jugar mucho eso. Si tuviera que apostar, diría que serían a altas. Les vuelvo a repetir por tercera vez. Entonces, me gusta o me parece que va a ser un partido muy similar a este que tuvimos de Houston contra los jefes. En el que al final muchos puntos basura incrementan el resultado o el marcado del partido y pueden hacerse ahí las altas. Recuerden, amigos, que este es el primer partido de dos que tenemos el lunes por la noche. Por lo general, los partidos del lunes por la noche empiezan como a las siete y media hora de México. Este partido va a empezar una hora más temprano, es decir, como entre seis y cuarto, seis y media, para que lo tengan ahí muy presente. Nos vemos en el siguiente video para analizar el partido que cierra la semana uno entre los titanes de tenis y los broncos de Denver. No olviden compartir, dar like. Si les gustó, suscríbanse, comenten, etc.